Ahí va para mi gente de San Luis Potosí, ahora mi compa Pines Cisneros Por sus carreras perdidas, el caballo estaba en venta Vine a Don Paco su amigo, por tres mil lanzos su oferta Y al médico le había dicho, que traía bueno en sus venas Un alazán, pata blanca, rayado hasta la nariz El zumbitaz lo nombraron, su dueño le puso así Anda en Salinas de Hidalgo, allá en San Luis Potosí Viejo alazán es la cuadra, la que ahora anda defendiendo Pa' destaparlo en doscientas, a una tercia lo metieron Al cazador va y le gana, también a ese ladrillero En cuestión de apuestas, la mimi, la pluma, la pluma y la mimi Doscientas varas será la meta, doscientas varas A los puros picos, la pluma y la mimi de cuadra viejo En la cena, aquí la tenemos, reconociendo la pista Reconociendo el terreno, esa yegua es la mimi La mimi, la mimi de cuadra viejo La mimi, la mimi, la mimi, la mimi, la mimi Scribete Con los cazadores, la mimi, la mimi, la mimi, la mimi Bienvenida Vaya preparándose El maquero de Casablanca y el camaleón de cual a las partes me van preparando el maquero y el camaleón. El maquero de Casablanca y el camaleón de cual a las partes me van preparando el maquero y el camaleón. El maquero de Casablanca y el camaleón. El maquero de Casablanca y el camaleón de cual a las partes me van preparando el maquero y el camaleón. El alazán con la faja otra vez se retrataba. En tierra sacatecanas, bailes ganatres abiertos, dos en las cincuenta varas, el otro a cien las subieron. A esa gente ese caballo les quito mucho dinero. En carril Santa Lucía, tres veinte contra el llantero, vino de atrás a ganarle. En puertas muy mal salieron, en dos cincuenta de alcance y otra feria se trajeron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!